Oye viejo, ¿serie premium ya no va a llegar? ¿Serie premium? ¿Cuál premium? A las nuevas. No ha encargado nada. Bueno familia, ya estamos llegando aquí a Walmart. Vamos a ver qué encontramos. Nos avisaron que ya estaba llegando el Bugatti Chiron. Esperemos encontrar algo por aquí. Se ve que está surtidito. Vean la cantidad de básicos que hay. Algo que tiene Querétaro amigos es que surten seguido. Obviamente también existen muchos mateleros y también mucha gente que se dedica a revender. Pero bueno, vamos a dar una buena buscada. Creo que vamos a encontrar buenos castings. Platiquen aquí en los comentarios amigos cómo van en su ciudad. ¿Qué han encontrado? Ya tienen su Bugatti Chiron. En la caja N y en la caja P vienen muy buenos castings. Vean este skyline, está bien bonito. Es un casting muy bonito, ya lo tenemos. Ya lo tenemos en este y en la anterior variante. Únicamente me voy a llevar en esta ocasión los Hot Wheels que no tenga. O algunos que pudiéramos ocupar para el custom. Sí está surtido. Pero bueno, ya la mayoría los tengo. Vamos a buscarle. Recuerden que siempre tienen que buscarle hasta atrás. Muévanle, búsquenle sin pena alguna. De todas maneras nos van a mandar a las personas de seguridad. Aún no entiendo por qué nos mandan a las personas de seguridad. Pero bueno, van a estar aquí. Entonces vamos a buscar. Bien. Esta nave está bien bonita. Un Corvette. Está precioso. Si no me equivoco, este fue el super de esta caja. Y sí está surtido. Pero pues no hay nada interesante. La mayoría ya los tenemos. Este es un muy bonito casting. Para toda la banda que me preguntó. ¿Cuál es el coche de Gorila? ¿Se puede hacer con este Copo Camaro? Yo lo hice alguna vez y quedó muy bonito. Les voy a dejar una imagen aquí de ese custom. Es una belleza. El Copo Camaro. Ese video de Gorila estuvo super padre. Y el coche está increíble. Vamos a seguir buscando. Que esto es una cacería. Algo bueno tenemos que encontrar el día de hoy. Aquí en Querétaro solo hay cuatro Walmarts, amigos. Está muy bonito. Entonces es más difícil encontrar Hot Wheels. En la Ciudad de México es donde creo que es más fácil encontrar. Solo hay que estar atentos. Y seguro van a ganar buenos casting. Vamos a darle. Vamos a seguir buscando. ¿Qué pieza están buscando, amigos? Pónganlo en los comentarios. Escriban qué están buscando. Cómo les va en sus cacerías. Me gusta mucho saber cuando encuentran sus coches. A veces escribo algunos comentarios en Facebook. Que tomo de ustedes. Que les comparto a los demás. Para que vean que sí se puede. Que sí podemos encontrar Super Treasure Hunt. Y piezas de moda. Esta grúa está muy padre. Porque se puede cortar. Y podemos hacer grúas muy muy buenas. Se acaba de salir nuevamente. Entonces es una muy buena opción para el casting. También escríbanme si ustedes creen que se me pasa algún Super Treasure Hunt. O algún Treasure Hunt. También escríbanlo. Porque muchas de las veces yo no voy viendo bien. Por estar viendo a veces la cámara que esté grabando me despuido. Y ya en videos pasados se me han ido Super Treasure Hunt. Este es un muy bonito casting. Un poderoso Honda Civic. Hay buenas pisecillas. Insisto que esta Dodge está preciosa. Ya la tengo. Entonces no me la voy a llevar. Vamos a dejar que más gente pueda armar sus colecciones. Recuerden que el 29 de septiembre vamos a estar en el ECOCENTRO EXPOSITOR. Va vean que chuletota. Esa es una bonita camioneta. Una Chevy. Está bien padre. Como para hacer un camión de fierro viejo. O una fletera. No sé. Está bien padre. Este casting me lo voy a llevar. Lo voy a poner por aquí para apartarlo. Espero que no llegue nadie. Hay buenos casting. Este Chevy no va a estar bien bonito de golf. Pues si está surtido. He escuchado que en muchas ciudades todavía no surten. Que está vacío. Puros zoom in eye. Aquí si está surtidito. Se ve que acaban de poner una caja. Pero bueno. Por desgracia quien las pone es alguien de Mattel. Y seguramente ya apartó su guardadito. Para poder después vender. Pero si nos dejó algo. Nos dejó alguito. Yo ya tengo muchos de estas piezas. Vean. Esta es una verdadera belleza también. Está bien bien detallada. Es uno de mis casting favoritos de este año. La moto que trae atrás. Está increíble. Muy muy bonito casting. La verdad es que se me antoja quitarle la moto. Y ponérsela a una Chevy. No sé. Me lo voy a llevar también. Está increíble que Hot Wheels ponga accesorios. Que ahorita amigos. Es una época dorada del custom. Lo tengo que decir porque ya. Ustedes tienen a la mano pinturas, accesorios, cintas. Algo que nosotros no teníamos antes. Hace 10, 15 años que yo inicié con esto del custom. No había nada de lo que hay ahora. Vamos a seguirle buscando. Les comentaba que el próximo 29 de septiembre. No pueden faltar. Vamos a estar en el ecocentro expositor. Va a estar increíble. Ya casi todos los masters del custom están confirmados. Bueno, los masters y yo. Un servidor. Que apenas vamos comenzando en esto del custom. Va a estar increíble. Se la van a pasar fenomenal. No se lo pueden perder. Por favor, ayúdenme. Yo les pediría que lleven sus tapitas. Porque vamos a apoyar a una asociación. Va a estar increíble. Es un evento que no pueden faltar. Pensé que era el Super Treasure Home. Pero no, no es. Vamos a seguir buscando algo. Debemos de encontrar por aquí. En esta cacería express. Es increíble que haya tantos, tantos Hot Wheels. Tantas cajas. Porque son muchas cajas. Y no encontremos, pues tal vez un bochito. Un Bugatti ya no creo. Pero bueno, algún otro casting que valga mucho la pena. Pues bueno, ya aquí no hay nada más. ¿Cómo pueden darse cuenta cuando son cajas nuevas? Por lo regular siempre los ponen hasta adelante. Donde hay más es donde pueden encontrarlos. Me voy a llevar estos dos casting. Son muy, muy bonitos. Valen mucho la pena. Y vamos a ver si hacemos unos buenos casting con ellos. Los paquetes, pues no hay mucho que ver. Estos paquetes no se han movido. Siguen por aquí. Por ahí anda el de Mattel. Vamos a preguntarle. ¿Por qué no llegan series premium? Vean esta parte de aquí. Ya tiene tiempo que no llegan series premium aquí a Querétaro. Ya se terminó el lanzamiento de las de Rápido y Furioso. Y nunca llegaron a Querétaro. Nunca estuvieron por aquí. Entiendo que a la Ciudad de México sí llegaron. Pero aquí no hubo absolutamente nada. Por favor escriban aquí en los comentarios si en su ciudad sí llegaron las series de Rápido y Furioso. ¿A quién no llegaron? Por ahí anda el Mattelero. Vamos a ver si nos dice qué onda. Vamos a preguntarle por qué no hay casting de Fasen de Furios. Por qué no hay serie premium aquí en Querétaro. Buenos días. Oye, mi hijo, ¿serie premium ya no va a llegar? ¿Serie premium? ¿Cuál premium? A las nuevas. No hay cargado nada. ¿Cómo estás? Pero las nuevas. No hay cargado nada. Llegó la última de esa fue esa. Esa serie. ¿Ya no llegó más? Esa sí no ha llegado. ¿No sabes para cuándo? Se cargan pedidos para temporada ahorita. Se están cargando y por eso están de todos los artículos. Bajo ahorita el paquete de 5 otra vez. Bajo el paquete de 5 de Matchbox. Están bajando. Yo tomo así. Se va para que ya estén. Ok. Eso debe llegar pero para ti. Hasta diciembre más o menos. No, a finales de septiembre. ¿Septiembre? Sí. Ah, gracias a todos. Muchas gracias, viejo. Gracias. Bueno familia, ya estamos llegando a otra tienda. Estamos aquí en la tienda naranja. Y vean aquí el personal de Mattel. Esta tienda yo tenía entendido que no tenía Matteleros. Pero bueno, ya hay una chica de Mattel que por cierto no conocía. Yo conozco aquí a dos Matteleros que he visto en esta zona. Ahí ya no lo había visto. Y veamos lo que hay por aquí. Aquí sí está bien erizo. Aquí no hay absolutamente nada. Nada, nada. Está todo vacío. No hay mucho que ver. De Matchbox hay unas piezasillas. Esta barredora está bonita. Muy bonita barredora. Yo creo que sí me la voy a llevar. Está muy bonito. Cosas extrañas. Matchbox hace piezas muy realistas. Está padre. Cuando encuentras cosas de este tipo vale la pena llevárselas. Aquí en esta tienda siempre que vengo nunca hay nada. Pero bueno, vamos a preguntarle a la chica de Mattel. ¿Qué onda? ¿Por qué no hay Hot Wheels en esta tienda? Hola. Hola. ¿De Hot Wheels es todo lo que tienes ahí nada más? Este sí. Sí, creo que sí es todo lo que tengo. ¿No van a poner más? No, no. Sí. ¿A quién le podría preguntar? A lo que tiene a todos los que vean con el camiso verde. Gracias. Este viene este batazo. Esta pelota, señor. ¿Cómo que sentí que me batearon? ¿Ustedes qué opinan? Hola, buenos días. Oye, ya es todo lo que tienes de Hot Wheels, ¿verdad? ¿Ahorita? Ahorita. Lo que pasa es que ayer le sacaron. ¿Aca no? Y ya se llevaron todos. Está bueno. Están los urbanos. Muchas gracias. 15 de septiembre ya. ¿Ya llegan más? Va, me regreso. Ese pasillo también es en Guadalajara, pero es a los que estamos acá. Sí, es lo que vi, que están como que moviendo todo, ¿verdad? Como que están acomodando. Sí, me regreso. Muchas gracias, viejo. Pues bueno, familia. Ahí tienen. Ayer pasó alguien y se llevó todo de la tienda naranja. Ni modo. Vamos a esperar a septiembre para encontrar piezas buenas. Ni modo. Así es esto. Tuvimos un mal día. Alguien llegó y se llevó todo. Y bueno, familia. Nos venimos de rápido a Juguetron para ver qué podemos encontrar. De entrada aquí ya saben que no venden ya nada de Mattel. Me acaban de confirmar que la marca salió por completo del mercado de Juguetron. Nada de Mattel. Ya se vende en Juguetron. Lo que tienen padre y muy bonito son los Mayoret. Muy buenos casting. Perdón si no grabo bien, pero aquí sí está prohibido grabar. Metí la cámara de contrabando. Lo único malo de los Mayoret es el precio. Los tienen en 100 pesos. El precio comercial en lo que los habíamos encontrado es de 69 pesos. Pero ya sabemos que aquí en Juguetron es un poquito más caro. 100 pesos. Hay buenos casting. Mayoret tiene buenos casting. Son de metal y se abren las puertas. Lo único malo son las llantas. No podemos encontrar la perfección. Estaría padre que los Mayoret pusieran más empeño a las llantas. Y bueno, aquí hay ofertas. Esta combi de Juguetron de Green Line la tienen en 100 pesos. Después de que costaba 160 pesos no las han vendido. Y ahorita están en oferta en 100 pesos. Así es que caiganle a su Juguetron favorito. Y estas series, que nadie las quiere, son plástico. Y aquí al lado del Juguetron tenemos un Soriana. En este Soriana, amigos, yo subí una historia donde la chica de la juguetería se estaba llevando buenas piezas hace como medio año. Así es que si no me siguen en Instagram, vayan a Instagram. Síganme. Porque también subimos pequeñas historias. Historias muy rápidas. No me dejó grabar mucho. La tuve que andar correteando. Y fue cuando nos dimos cuenta que en esta tienda también ella se guardaba los buenos castings. Uy, este Skyline es viejito. Era de los bonitos. Aquí ya el tiempo pasó. Siguen con series muy viejas del año pasado. Y no están tan caros. Están en 22 pesos. Esta es una belleza. Este casting me gusta mucho. Muy, muy parecido al original. Está muy padre. Pero bueno, aquí no hay nada interesante. Se ve que el tiempo pasó. No los tomó en cuenta. Porque son puras series pasadas. Soriana no es una muy buena opción para comprar Hot Wheels. No hay absolutamente nada. Y como les comentaba, ahorita está lleno de útiles escolares. También por eso la parte de juguetería. Está un poco vacía. Pues vámonos. Vamos a seguir buscando. Algo tenemos que encontrar que valga la pena. Yo creo que me... Ay, vean esta nave de los increíbles. Qué bonito está. Estaría padre hacer un custom de los increíbles. Escriban en los comentarios si ustedes quieren que hagamos el coche de los increíbles. Estaría padre también realizarlo. Y bueno, lo que sí hay son muchos Funko. Yo sé que este canal no es de Funko. Pero veo que están muy de moda. Y bueno, como sé que tenemos seguidores que coleccionan Funko. Vengan a Soriana. Hay buenos Funkos. Vamos ahora a Chedraui. Porque en Chedraui cuesta menos. Aquí hay más casting. Se ve que está surtidito. Y vean esta serie de Fasan de Furious. Que en un inicio costaba 500 pesos en reventa. Ahora ya nadie la quiere. Por eso les digo amigos que hay que esperarse. No vayan a pagar 500 pesos por el Bugatti Chirro. Hay que esperarse. Esta camioneta está bien rara. Es fantasía pero está bonita. Hay buenos casting. En este también. Este Pagani es uno de mis favoritos. Tengo ganas de hacer un Pagani en custom. Tengo mucha chamba del custom amigos. Por eso. Por eso. No he estado subiendo videos tan seguido. Me cayó bastante chamba afortunadamente. Y bueno. Si el trabajo es de lo que te gusta. Pues que mejor. Estos están camuflajeados. Son los mismos. Parece que hay muchos. Pero realmente son muchos. Pero repetidos. Que mal. Parece que hoy no tendremos suerte. También hay muy poca gente en las calles. Yo creo que están de vacaciones todos. Acá es un pin. Ya aparece por todas partes. Es la que nadie quiere. Y bueno. Si hay muchos Hot Wheels. Pero muchos repetidos. Vamos a seguirle moviendo. No olviden dejar su like amigos. De verdad su like nos ayuda mucho. Para que YouTube pueda compartir más los videos. Y podamos crecer juntos. Este Charger está bien bonito. Está padre. Es un Charger RT. Chula. Ya lo tenemos. Voy a dejarlo por aquí. También esta silla de ruedas. En un inicio iba a ser buscada. Después salieron muchas. Y ya todo el mundo la está dejando. Ya todo el mundo tiene la suya. Cuidado. Que también eso va a pasar con el Bugatti. Para que no lo anden pagando. De 600 pesos. De 500 pesos. Espérense. Tiene que bajar. Y lo van a encontrar colgadito. O en reventa. En 30, 40 pesos. Máximo. Aquí está lleno. Pero bueno. Ya tenemos casi todos los. Los casting. De este anaquil. Pues a ver. Tenemos que encontrarlo. Que esté bonito. Que valga la pena. Este Civic está precioso. Estaría padre hacer. Un custom de este Civic. Escríbanme. Que harían con ese Civic. Aquí en los comentarios. A ver si hacemos un custom bonito. Vamos a seguir buscando. Que no decaiga el ánimo. Algo tenemos que encontrar. Que valga la pena. Familia. Hay un pack de Batman. Que está padre. Uy. Un Charger. Este Charger está muy padre. Para hacer un General Lee. Lástima. Porque la fase. No es la del Charger 69. Pero se puede modificar. Y pueden hacer un General Lee. Muy bonito. Pero bueno. Pues aquí no hay nada. Vamos a darle. Vamos a otro lugar. A ver que encontramos. Y ya llegamos aquí a Tony. Super papelería. Que es nuestra última opción. Algo tenemos que encontrar. Que valga la pena. En Tony. Hay muy buenos casting. También hemos encontrado aquí. Súper. Esta camioneta está padrísima. Yo sé que es un refrito. Que ha salido varias veces. Pero al hacer este cambio de variante. Se ven muy muy bien. Hay que buscarle. Hay que meñarle. Uy. Que chulada. Que belleza. Este Akura está muy bonito. Uf. Este sí me lo voy a llevar. Muy muy bonito. Fue uno de los coches buscados. De la caja pasada. Está padre. Me gusta mucho en azul. Como se ve. Voy a ver si lo dejo así. Lo cuelgo en la colección. O hacemos un casting. Uy. Este BMW también está padre. Este BMW está padrísimo. Me gustó mucho. Creo que voy a hacer un tutorial con este BMW. Para cómo comenzar a hacer un custom. Un custom muy básico. Muy muy sencillo. Sí. Aquí en Tony hay buenas piezas. Este Porsche Panera está muy muy bonito. Aquí en Tony tampoco dejan grabar. Así es que lo estoy haciendo muy 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 a la escondida. Un Ford. Este Fordcito está padre. Este helicóptero amigos. Me gusta mucho por alguna razón. Me gusta mucho mucho. Y esta Raptor. Vean que chulada. Esta me la voy a llevar. Está bien bonita. Me voy a llevar estas piezas que están por aquí. Incluida la Raptor. Están padres. Un Betón tiene buenas buenas piezas. Uy. Vean esta variante. Este Nissan en rojo. Se ve impresionante. Buenas piezas. Me voy a llevar estas que están por aquí. Y bueno. Esta fue la cacería express que realizamos el día de hoy. Muy poquitas piezas. No hay tantos Hot Wheels en este momento. Pero yo creo que no nos fue tan mal. Por favor aquí escríbanme en los comentarios. ¿Qué opinan de esta cacería? ¿Cuál es su casting favorito? Recuerden que yo soy Toño Alba. Esto es Castan México. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye. 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 ¡Gracias!